Mónica Delgado, regidora, presidenta de la Comisión de Cultura, Deporte, Recreación y Atención a la Juventud. ¿Tuvo sesión de deportes hoy, regidora? Correcto, sí, tuvimos convocatoria para el comité, revisar los comités de preservación. Estuvo con nosotros el director de deporte y regidores que son miembros del comité también. Lo que estamos buscando es ya validar en la próxima reunión que tengamos la convocatoria para que todos los espacios deportivos que tenemos a renovar ya se pueda llevar a cabo justamente esta renovación. Pero bueno, paso uno, como lo señala el reglamento de deporte, es que tienen que estar aprobadas estas convocatorias por ayuntamiento. Lo que estamos solicitando es que se nos presente el calendario, convocatoria por colonia, por espacio deportivo, para poder subirlo a sesión de ayuntamiento y que se puedan renovar cuanto antes estos espacios. Es importante la participación ciudadana. Cuando los ciudadanos son parte de estos comités, ellos nos ayudan y trabajamos en equipo para señalar las situaciones que se tengan que mejorar, corregir, trabajar. En estos espacios lo que queremos es fomentar también las visitas de jóvenes, niños en espacios como estos y bueno, pues si tenemos espacios dignos vamos a tener afluencia. ¿Estos comités qué funciones tienen en lo general? Lo que hacen estos comités es vigilar el uso adecuado de los espacios que no se utilizan, por ejemplo, para una renta de un evento particular, que no se estén haciendo torneos donde se estén beneficiando a particulares, si hay espacios que están en deterioro o que algún niño corre peligro al utilizar alguno de estos espacios, porque también lo señalen. Son vigilantes estos integrantes, son puestos honoríficos y bueno, pues lo que buscamos realmente es que esté esta participación ciudadana. ¿Pero los espacios cuáles son en realidad? ¿Como los parques? Tenemos, sí, mira, por ejemplo, te voy a decir algunos, Jacaranda, son los espacios deportivos Jacaranda, Insurgentes, Deportiva Norte, Deportiva Sur, tenemos, bueno, pues, por ejemplo, el lienzo Charro, tenemos espacios también en San Elías, son 28, son 28 los consejos de preservación que tenemos en este momento y bueno, pues habrá que hacer estas renovaciones dependiendo de que se nos presenten ya en próximos días la propuesta de convocatoria y que ya salga para que la podamos subir a ayuntamiento y que pueda salir ya a darle difusión, algo que se consensó, que se solicitó, es que se le dé mucha difusión, de repente los ciudadanos lo que señalan es que no se dan cuenta que pueden participar, algo que solicitamos es que se le haga difusión a través de la página del CIDEC, estas convocatorias, entonces los ciudadanos les pedimos que estén atentos porque a través de la página del CIDEC va a decir cuándo puede inscribirse para ser parte de los comités de preservación de sus espacios deportivos, de sus colonias, entonces va a salir en redes sociales del CIDEC, vamos a pedir también al municipio que le dé difusión y también va a utilizarse Perifoneo, es que la invitación es a los ciudadanos, algo que nos decían es que los ciudadanos no querían participar, algunos, yo creo que hay mucha gente que sí se quiere involucrar, hay mucha gente que ve en el deporte un espacio de recreación, de prevención, de unión familiar y muchos ciudadanos podrán participar.